hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo pasamos por el mundo 2 el cual en la segunda fase había un mundo de agua y en la tercera había una fase de peces saltarines lo cual es si que son bastante difíciles después pasamos por el castillo de bowser y nos enfrentamos al falso bowser y logramos vencerlo con la bola de fuego cosa que no hicimos en el primer mundo y sin más que decir continuamos uy casi me tropo me tropo con el para trupa y si como ven esta parece como estuviera de noche esto es lo que vi de niño que este mundo era de noche uy le damos tres tiros perfectos bueno al la piraña no porque es normal no le apetece recibir tiros probando voy probando vamos a ver si entre estas nubes estas nubes saltando nada para que voy a perder tiempo uy casi me pillan esos goombas y vámonos con la estrella y ahí nos encontramos con los hermanos martillo si no se porque cojo la flor del fuego si total un toma ya un el segundo con un tiro y le damos a la torta al cupam tiro bastante arriesgado wow qué buen tiro toma y aquí hay unas monedas un montón de monedas y vámonos tiro aéreo perfecto un buen tiro toma y llegamos al banderín a la bandera más bien y con siete vidas bueno cojo los flores de fuego para que por los puntos nada más y y y y y y y tenemos la estrella de nuevo y 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 Uy, casi. Si no hubiera dado con las bolas de fuego, hubiera perdido ese poder. Y pasamos ahí cargándonos a quien se nos atraviese, menos a las plantas tirañas que se esconden. Bueno, tal vez no escojo el momento más oportuno para dispararles. Y estamos en la parte de las montañas. Bueno, árboles más bien. Bueno, no sé si montañas o árboles o como se llamen. O como se llamen. Y listo. 93, 94, 95, 96. Y una más y ya una vida extra. Uy, estuvo a poquito de caer al vacío. Pero no, no caí. Menos mal que no caí. Calculando y fuego. Y listo. Bueno, no estaba exactamente calculando. Tengo que disparar unas poquitas bolas de fuego a lo rústico y ya. Llegamos al castillo. Y juegos artificiales vienen. Y ahora estamos en el castillo de Bowser. Y listo. Bueno, no sé para qué disparo si no hay nada que disparar en este castillo. Lo mejor será ir por debajo de sus bloques para no caer al vacío. A la lava en este caso, aunque... Esta lava es nada más que escenario. Y... Uy, casi. Vaya, me la estoy riflando. Me estoy riflando la suerte. Y listo. Uy, bueno. Ya mi suerte ya se acabó. Y a correr. Pum. Sí. Y listo. Gracias, Mario. Pero nuestra princesa está en el otro castillo. El mismo cuento de siempre. Y... Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que suben mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Tampoco se les olvide activar la campanita. Para recibir notificaciones, también pueden seguirme en mis redes sociales. Facebook, en mi página de Facebook. Y Twitter, en mi cuenta de Twitter. Este capítulo fue más cortico. Sí. Se estuve on fire. En esos momentos. Y me la estuve jugando. Pero al final, por jugármela, él perdió el poder del juego y he quedado chiquitico. Pero pude pasarme el nivel sin caer, sin tocar a Bowser. Más bien al falso Bowser. Y toda la pesca. Y llegamos al mundo 4. Pero lo haremos en el próximo capítulo. Como saben, ya... Cada capítulo es por mundo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!